Hola rumbero, bienvenido a Rumba100.com Esa es tu porción de arroz con maíz, te saluda Jenny Castillo Y vamos directo con la información, oye Eva Méndez, muchísimas felicidades para ella Sabes que va a ser la nueva cara, bueno el nuevo pelo, de Pantene Pro-V Y pues va a ser la voz de la campaña en español, en inglés Las grabaciones empiezan en julio, está súper contenta Muchísimas felicidades para Eva Méndez que se lo merece, preciosa la chica Entre otras cosas, oye Luis Enrique está súper nervioso con su próxima producción Él dice que yo sé que no se va a aparecer al último disco donde sacó, yo no sé mañana Pero este próximo pues, tú tienes que promocionarlo como si es el mejor que tú has sacado en la vida y punto Y dice que está muriéndose de los nervios, esperemos que le vaya bien Alright, Maná, oye este grupo está como nunca Y grabaron un documental que enseña básicamente de dónde salió su nueva producción Drama y Luz, los chicos están soldados por donde quiera Y es que han tenido un éxito total Mira, 119 discos de oro, 224 discos de platino Y más de 35 temas en primer lugar a nivel mundial, una cosa increíble Y por último Luis Fonsi, este 14 de mayo va a recibir el premio Al Rashid Hope Award Que es el premio por su continuo apoyo y su compromiso en la misión del Hospital Infantil St. Jude Y su contribución a la música Así que muchísimas felicidades para mi queridísimo Luis Fonsi, mi novio, que no lo sepa Ahí está tu porción de arroz con maíz Buen fin de semana, el lunes Te espero nuevamente en otra edición por aquí, pues rumbas100.com Chao Chao